Papá Hoy te doy gracias porque a mi lado estás ¿Por qué te esfuerzas para darme lo mejor de ti? Me haces tan feliz Yo sé que hay muchos padres que a sus hijos no quieren Los abandonan pero tú siempre estuviste aquí cuidando de mí Papi te amo, papi te amo A Dios doy gracias que juntos estamos Papi te amo, papi te amo A Dios doy gracias que nunca nada pueda separarnos Hija, hija quiero que sepas que siempre te voy a amar Y que nada a pesar del tiempo podrá separarnos Siempre serás mi pequeña princesa Papi te amo, papi te amo A Dios doy gracias que juntos estamos Papi te amo, papi te amo A Dios doy gracias que nunca nada pueda separarnos Que alegría hija, hoy miro tu carita Cuando sonríes, cuando dices papá Cuando te escucho cantar Y agradezco tanto, tanto a Dios Que te dio la vida Papi te amo, papi te amo A Dios doy gracias que juntos estamos Papi te amo, papi te amo A Dios doy gracias que nunca nada pueda separarnos Papi te amo, 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 pap Gracias por ver el video.